En aras del progreso, el 17 de septiembre de 1967, quedaba sepultado bajo las aguas del embalse de Almendra el pueblo de Argusino. Su plaza, su iglesia, su cementerio... Ese embalse fue uno de tantos que inauguró Franco. El agua cambió para siempre la vida de sus vecinos, quienes tuvieron que emigrar para repartirse por toda España. La vida de Argusino fue anegada por el embalse originado tras la construcción de la presa de Almendra, desapareciendo la localidad bajo sus aguas, poniendo así punto y final a al menos siete siglos de existencia como pueblo. Así, su término municipal fue repartido entre los municipios de Villar del Buey y Salce en diciembre de 1968, mientras que el 9 de junio de 1969 fue suprimido oficial y definitivamente el juzgado de paz de Argusino. El vil espolio que ha sufrido el lugar no finalizó en los años 60, sino que continúa a nuestros tiempos recientes, cuando las aguas bajan y los numerosos elementos constructivos son objeto de rapiña para los más desapresivos. Aunque todos los habitantes de Argusino optaron, con mayor o menor éxito, por borrar de sus vidas el lugar donde nacieron y cumplir con el silencio de su condena, bajo las aguas se quedó un factor sentimental del que nadie podía escapar, el cementerio, donde reposaban sus padres, abuelos, tíos y hermanos. El camposanto fue cubierto con una plancha de hormigón de 50 centímetros, cuyo único cometido era evitar que los cadáveres salieran a la superficie con el movimiento del agua. 50 años después, los familiares y descendientes de Argusino continúan luchando para poder exhumar los cuerpos de sus seres queridos del cementerio, que habitualmente se encuentra a 40 metros bajo las aguas. Argusino continúan luchando para poder exhumar los cuerpos de sus seres queridos del Argusino se encontraba enclavado en un rico valle lleno de humedales, viñedos y encinas. Disponía de una población menguante, pero muy dinámica, arraigada a su tierra, a sus costumbres y a su patrona, Santa María Egipciaca. La virtud de estar en el fondo del valle, con un microclima privilegiado, terminó siendo su condena. Un estudio topográfico decidió que Argusino debía desaparecer bajo las aguas por el bien de España. El gobernador civil de la época, Tomás Pelayo Ross, ofreció a cada familia 30.000 pesetas por abandonar sus casas. Con una condición, antes de cobrar, las máquinas debían demoler y hacer añicos sus hogares. No hubo opción a negociar. La ubicación de esta pequeña localidad resultó idónea para la construcción de la majestuosa presa, ya que alcanzó 202 metros de altura, lo que la situó como la más alta de todas las que por entonces se habían construido en Europa Occidental. Las gentes de Argusino mantienen su alma unida, a lo que fue su pueblo, y para demostrarlo han levantado una bonita ermita junto a las aguas que cubren el antiguo pueblo. Esta ermita es el lugar de encuentro para los descendientes de Argusino y también para los muchos allagueses y amigos que se reúnen con ellos en la romería que tiene lugar cada año el primer domingo de mayo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.